2019 para los trabajos de demolición y reconstrucción de la superestructura del puente PSV, penitenciaría ubicado en el kilómetro 175 más 121 del tramo Zapaternado de Guadalajara, de la carretera sanitaria y su potencia de Guadalajara, del estado de Jalisco. Para este evento me acompaño por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el licenciado Edson Martínez Campos, por parte de la Residencia General de Conservación de Carreteras, el Presidente General Armando Ballesteros Merlu, los servidores Ricardo Peregrina Noriega, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Para este fallo la convocante llevó a una revisión, análisis cuantitativa y cualitativa de cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las propuestas presentadas por los visitantes en los términos de los proyectos de los artículos 38 de la ley de los públicos y servicios de las personas con las mismas, 73 de facción segunda, 66, 67 y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados en la ley oficial de la aclaración el 9 de septiembre de 2010 y conforme la respuesta en la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de propuestas. En primera instancia, vamos a conocer la relación de licitantes que fueron desechados con base a las causas de desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 del reglamento de la ley de los públicos y servicios relacionados con las mismas y la base decimos cuarta de la acumulatoria de la estación pública. ha decidido desechar aquellas propuestas que no obtuvieron los 37.5 puntos mínimos a obtener para que sea objeto de ser evaluado a su propuesta económica, conforme a indicado en la cláusula cuarta de segundo párrafo de la convocatoria. Las empresas desechadas son las siguientes, Construcción y Supervisión Coma, Soluciones Constructivas Camade y Hugo Osvaldo Hernández García. La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes y que son aceptadas por cumplir con requisitos reales técnicos y económicos y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos son las siguientes. Nombre del licitante y puntal que ha obtenido. Puentes y maniobras, SDSB, 93.36. Grupo de ingenieros, proyectistas y constructores, SDSB, 91.76. Grupo conocido por SSH Edificaciones, SDSB, SDSB y Alcártir de Arrandas SDSB, 91.0. Maritón, SDSB, 87.24. Olfo Construcciones, SDSB, 87.24. Proyectos de ingeniería y construcción del Pacífico, SDSB, 84.27. Grupo empresarial de puentes y estructuras, SDSB, 79.28. Construcciones y carreteras, SDSB, 76.28. Por lo cual, la propuesta que entre las calificadas como sobrevivientes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura con mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes por haber obtenido mayor puntaje, conforme a lo previsto en el artículo 67.2 del reglamento de la referencia de ley y a los criterios de evaluación por puntos o porcentajes establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la presente de la Estación Pública Nacional fue representada por puentes y maniobras SDSB con un monto total de su propuesta de 15.498.663.94 pesos con el IVA incluido. El presente fallo sufre efectos para la empresa puentes y maniobras SDSB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del 22 de marzo del presente año en las oficinas de la subyección de obras en donde además previamente deberán tener las garantías de cumplimiento y de anticipo y los documentos señalados en la fracción séptima de la base primera y el inciso 1 de la base decimosegunda de la convocatoria. Una vez leído el fallo vamos a proceder a firmar el acta correspondiente. Gracias. 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 del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de París que nos acompaña que tal, buenas tardes Ingeniero Cricio Sánchez Ingeniero Cricio Sánchez Ingenieros Civiles 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 Gracias. Bueno, con la firma del acta vamos a concluir este evento. Muchas gracias por su asistencia.